Música Soy hija de padres pescadores, estas herencias que ellos nos dejan de muy pequeña, me enseñaron esa actividad y tanto en estas comunidades como en todas las comunidades del Estado Sucre nos empeñamos como pescadores para así fortalecer a nuestra familia. Junto a la FAO estamos rescatando este centro de acopio para trabajar en la elaboración de salazón, el filet de pescado, el juillet de pepitona y elaboración de chorizo. Así como la FAO rehabilitó el centro de acopio del Huamache, también ha rehabilitado rancherías, ha dado formaciones, ha dado dotaciones en otras comunidades. Música Un grupo de mujeres nos organizamos y arreglamos la ramada. Vimos un curso, nos dieron unos kits, que es los delantares, los cuchillos, los guantes y las herramientas para uno trabajar es huyendo pepitona. Lo que es el caldero, la olla donde uno va a sancuchar, la cesta donde uno va a colocar las pepitonas, eso no nos favorece. Música También promueve la creación de cajas de ahorros y crédito para impulsar el emprendimiento. Estos proyectos son muy importantes porque nos ayudan a mejorar la calidad de vida en nuestros hogares y la calidad de la pesca en la comunidad. Música En el Estado Sucre vivimos de la pesca y este proyecto es una oportunidad. Música Seguimos trabajando con la FAO para el bienestar de nuestra comunidad. Música Música